Consideradas como patrimonio intangible de la humanidad, las lenguas indígenas o maternas son elementos básicos de la identidad de los pueblos. De ahí la importancia de la búsqueda incansable de generar nuevos espacios que permitan difundirlas, pero sobre todo preservarlas. De esta inquietud nace la Asociación Civil Nagnati, quienes en conjunto con las fundaciones Mozilla, Wikipedia y Gogu han lanzado el programa piloto de localización de Firefox en 10 lenguas indígenas, entre estas Celtal, Chol, Maya Yucateco, Nahuatl Clásico, Nahuatl de la Sierra Norte de Puebla, Raramuri, Huichol, Yaqui y Zapoteco. Nosotros traducimos lo que es el navegador de Firefox, esta traducción consiste en traducir 36 mil cadenas más o menos en cada una de las versiones del navegador, las cadenas son los menús, el archivo, guardar, guardar como, cuando no puede uno ingresar a la página el error, ahí se viene también traducido. Consiste también en la cuestión de que nosotros conseguimos o se agregan los traductores o lingüistas o nativos hablantes, se les envía los correos con las cadenas o a través de una plataforma que se llama locamotion.mozilla.org donde aparecen todas las lenguas que se están traduciendo, ahí mismo aparecen las cadenas y ahí mismo se traduce, que serían las entrañas del navegador. Alejandro Gómez, integrante de la Asociación Civil Nagnati, destacó que el navegador Firefox en lengua huichol es el único hasta el momento del que se tiene un avance considerable y que ha ayudado al fomento del uso de una educación intercultural bilingüe. Esta brecha digital se acortaría porque han salido investigaciones en cuestiones de que se ha estado haciendo, se está perdiendo enseñanza en lengua, en una lengua bilingüe o nosotros obligamos a que las personas nativas aprendan en español que eso no debería de ser así. Bueno, de una forma sí debe de ser, pero debe de ser la educación bilingüe, en su lengua para que se sientan cómodos y a la vez también aprendiendo en español así como nosotros lo hacemos. Se prevé que la versión oficial del navegador Firefox en lenguas indígenas pueda ser descalgable dentro de un año. Según datos de la UNESCO, actualmente se hablan más de 700 lenguas en México. De estas podrían desaparecer la mitad en los próximos 100 años. Chiapas es considerado el primer estado a nivel nacional con mayor diversidad cultural en lenguas. Carla Oliva Mesa, para Radio ITV Chiapas.